La política, que hoy está inmiscuida con muchísimos temas. Rolando, bienvenido, muchas gracias. Gracias, Arnoldo. Muchas gracias por la invitación. Y vengo, aparte, con mucho gusto a platicar contigo y a la vez aprovechar para platicar con el auditorio. Y nosotros también encantado de que estés aquí. Gracias. ¿Optaste por ir al Congreso? No sé, tu partido te eligió, tú lo buscaste. Cuando todo el mundo te veía, pues, muy cerca de Diego, digamos en el grupo cero del candidato a la gubernatura, ¿no? Seguimos muy cerca de Diego, tenemos muy buena amistad, es un extraordinario amigo. ¿Son compañeros de generación? No, yo soy cinco años más grande que él. Entonces, eres tragaños. Soy tragaños, efectivamente. Sin embargo, tenemos una extraordinaria relación por varios puntos en coincidencia. Eso yo creo que nunca se va a perder, porque realmente creo que lo que hay ahí es una buena amistad. ¿Se podría decir que vas a ser el hombre de Diego en la cámara? No creo que tanto así, pero estoy más preocupado por de verdad, de verdad, de verdad, hacer una buena labor determinante para toda nuestra sociedad, que sí estamos surgidos de temas importantísimos, incluso precisamente por eso me aboqué a dos de las propuestas, al tema de seguridad y movilidad, que ahorita platicaremos a detalle de ella. Eso es lo que me exige más todavía. Yo te quiero preguntar, a ver, el Congreso de Guanajuato, que siempre está un poco hecho sándwich entre lo que decide el Congreso de la Unión, el Senado y la Diputación, y luego ustedes únicamente tienen que bajar, armonizar las leyes, digamos, las que están provocando transformaciones fuertes en el país, la reforma penal, etcétera. Bueno, cuando se legisla localmente, de repente pareciera que son leyes que no tienen el impacto real, que si legislas para controlar las chatarreras y las tiendas donde se venden artículos usados y se empeñan, entonces, bueno, pues no ha pasado nada, eso no logró controlar el delito. ¿Cuál sería la función de un Congreso local acompañando a un gobernador que fuera un poco más trascendente? Sí, y ciertamente por ahí va también un poquito seguramente el primer planteamiento que me hacías. Hoy en día, de verdad, si alguien quiere hacer algo solo y solucionar las cosas de manera aislada, estamos completamente perdidos. Realmente tienes que ver todo de manera integral y también incluso viendo cómo haces las correctas alianzas con cada uno de los órdenes de gobierno y con los tres niveles de gobierno, porque si no, esto nunca va a funcionar. Aquí hay una tremenda ventaja, la verdad es que aparte hay una extraordinaria relación con quién es el candidato a gobernador, quiénes son los candidatos alcaldes, en mi caso particular, no nada más con Héctor López Antillana como candidato a alcalde, sino con los candidatos alcaldes de todo el Estado, con quienes son mis compañeros de partido y que están postulando por los otros 21 distritos, bueno, 20, porque dos vamos ahí en coalición y los encabezan al PRD, pero también son compañeros en ese sentido. Hay muy buena relación con ellos, pero también hay un extraordinario conocimiento y una enorme disposición de coordinación con quienes van como candidatos a legisladores federales, ya sea como candidatos a diputados federales o incluso también como candidata y candidato a senador. La verdad es que creo que podemos ganarnos muy bien la confianza de la ciudadanía y podemos salir adelante y puede haber una extraordinaria labor de coordinación. Si seguimos viendo a Guanajuato como una pequeña isla, como algo que Guanajuato puede solucionar sus problemas solos, creo que nos vamos a retrasar mucho en las soluciones. Necesitamos ser un poquito más osados en buscar alternativas de solución, por supuesto desde el área de competencia que nos tocaría en el Congreso del Estado, que sí hay muchas cosas que hacer de manera muy, muy puntual y que incidirían de inmediato a mejorar las condiciones de vida de las personas, la calidad de vida, temas importantísimos como los que refiero yo, el tema de seguridad y el tema de seguridad, que para mí es muy interesante, pero también siempre y cuando podamos hacer esa labor de coordinación para poder soportar y apoyar al Congreso de la Unión, que seguramente nuevamente será el grupo parlamentario más amplio del país, el del PAN de los oriundos de Guanajuato en esta siguiente legislatura, que eso ayudaría muchísimo. Sí, de acuerdo a las encuestas, Guanajuato le va a dar una votación muy importante al PAN. Guanajuato podría ser el... Pero puede ser un grupo muy compacto en una diputación muy disminuida. Muy disminuida, bueno, eso es lo que también tenemos que estar trabajando muy fuerte, pero también la habilidad política da para muchas cosas. Hay que ponernos a hacer profecías, porque en esto siempre queda uno mal cuando hace profecías. Pero a ver, Rolando, dices coordinación total entre los diferentes ámbitos de gobierno. Yo creo que el PAN no ha fallado en eso. El PAN ha tenido una coordinación tal que incluso a veces nos hace recordar al PRI, porque a veces la coordinación pasa a ser subordinación o homogeneidad y sacrifica de pasadita a la división de poderes republicana, que a veces sí es muy útil para que las cosas funcionen, para que haya ciertos equilibrios. ¿Cómo reconstruir eso? Que mínimamente se dé un debate, que no se parezcan, que no cometamos los errores que ya cometió este país en el pasado. Así es. O sea, ejecutivos muy poderosos, legislativos muy subordinados. No es buena señal y buena lección la que hemos visto en ese sentido. Y la verdad es que ahí, digo, coincido contigo, aparte escuchamos ese sentir por la inmensa mayoría de las personas. Digo, hay personas que te lo plantean de manera muy clara y contundente, y hay quienes con su sencillez te dan una cátedra de lo que se requiere forzosamente para auténticamente estar buscando hacer un real contrapeso proactivo para el propio Ejecutivo. Yo creo que, incluso hasta aprovechando el tema generacional, digo, Diego, estoy segurísimo que puede ganarse la total confianza de nuestros electores y que con toda seguridad va a encabezar una gubernatura exitosa. O sea, trae una forma distinta de concebir las cosas. Es más, incluso que yo mismo, que soy cinco años más grande que él, y que incluso los que nos han venido antecediendo. Yo creo que en sus entrevistas que ha tenido contigo, en sus pláticas, uno lo nota de inmediato, que trae otro tipo de postulados distintos a lo que hemos venido viviendo, sin abandonar la esencia, pues, del propio partido, de la esencia de los principios rectores, de los principios de doctrina de acción nacional, que están basados totalmente en la mística ciudadana y en la mística de los derechos fundamentales de las personas. Pero sí con un enfoque, pues, muy al estilo de los jóvenes. Es, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y cuándo lo vamos a hacer? Tienes una opinión distinta de una vez compartámosla, discutámosla y sacamos un buen acuerdo. Creo que eso sería, eso es lo que mejor le puede pasar a nuestro país, a nuestro Estado. Bueno, hablaste de que tus preocupaciones son seguridad y movilidad. Seguridad, que es ahorita un enfoque rojo, un incendio en Guanajuato, preocupa a mucha gente, es usado incluso para demeritar otros logros del Estado. Así es. Porque, bueno, pues, además es muy impactante que te digan que ya escalamos a lugares muy altos en materia de delitos graves, como el homicidio doloso, ¿no? ¿Qué se puede aportar desde el asunto de un diseño legal? Para que en Guanajuato pudiéramos tener opciones, opciones, porque soluciones es, entiendo que es cosa de tiempo, para enfrentar esta violencia que vivimos. Creo que ambas cosas se pueden hacer, ¿no? Yo, en particular, sin querer decir que soy el máximo experto en los temas, pero afortunadamente, por mi misma formación como abogado, por mi misma formación como un tanto especializado en el derecho penal y por mi experiencia que he tenido en temas de seguridad, aunque haya sido durante un corto tiempo, creo que podemos hacer cosas muy contundentes basados en puntos muy concretos, ¿no? Primero, necesitamos generar una ley de prevención del delito, pero no una ley para que quede muy bonita publicada en el periódico oficial del Estado, sino realmente una ley que de verdad impacte, que genere una política pública auténtica para que en verdad podamos meternos a competir con la cultura hoy que tenemos en nuestros niños y en nuestros jóvenes, donde idolatran a los sicarios, donde idolatran al Chapo, al Señor de los Cielos, a la Reina de Suda, a todos los que gustes y mandes, pero necesitamos realmente competir como política pública para a través de la cultura, el deporte, la reacción, el delito, etcétera. Y no necesariamente pensar en que la ley va a generar promotores de prevención del delito. No nada más repartir mochilas. O sea, no nada más repartir mochilas o nada más ver cómo gastamos más recursos, sino realmente meterlo como una auténtica política pública integral para que desde la escuela haya la currícula necesaria desde muy niño, desde el preescolar, la primaria y la secundaria, una currícula que de verdad impacte en la nueva formación de estas nuevas generaciones que necesitamos que sea gente, que seamos gente, que respetemos la legalidad, que entendamos el sentido de comunidad, que tengamos el sentido menos común de todos, que es el sentido común, y que de verdad tengamos incluso una propia cultura de prevención. Y que haya, la ley debe prever que haya presupuesto público para llevar a las políticas, porque si no, no caminan, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y que de verdad, aparte, tenga sus consecuencias. Si efectivamente, vamos a suponer que la Secretaría de Educación no lo quiera adoptar, ¿no? Que tenga sus consecuencias, ¿no? También cómo buscar para que en el propio seno familiar, aunque ahí es mucho más complicado por Ministerio de Ley, pero si es una política pública se puede hacer, para que en el propio seno familiar produzcamos mejores ciudadanos, que también eso no lo podemos competir solamente con las escuelas, ¿no? Y que también el entorno social propicie muchas condiciones de esta nueva cultura de prevención o de esta nueva cultura de legalidad. Colonias sin espacios públicos dignos, sin iluminación, sin los servicios básicos, nunca van a ser propicias para generar una cultura de legalidad. Esa parte es importantísima. Obviamente, estoy hablando de una solución que tampoco se va a 20 o 15 años, ¿no? Pero tampoco es una varita mágica de un día de despertar al día siguiente. Si los seis años del próximo gobierno fueran bien aprovechados, se podría avanzar mucho. Te da perfectamente para dar una base generacional. ¿Viste la nota que publicamos de Celaya? Así es, por supuesto. Policías en la calle protestando, acusando malos tratos. Hace unos días fueron los de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Vemos un clima laboral. No voy a decirte que es generalizado, pero asoman aquí y allá detalles que antes no se tenían a la vista de corporaciones que se sienten mal dirigidas, que se sienten maltratadas, que están además a expensas de ser o seducidas o corrompidas o amenazadas por el crimen organizado. A la mejor muchos policías de los que han perdido la vida es porque no se prestaban a los tratos que les ofrecían grupos delictivos. Desde la ley podríamos diseñar mejores corporaciones de policía. Por supuesto. Con una mejor integración, con una moral más alta, con jefes más aptos también, una evaluación también. Yo creo que para el tema de, de verdad, plantear una ruta y una política pública de seguridad donde recuperemos el sentimiento de inmediato de seguridad, que es la seguridad, es un sentimiento, uno de los ejes torales es precisamente el tema de la profesionalización y dignificación de la labor policial. Desgraciadamente, hoy en día, nosotros mismos incluso como ciudadanos ya no tenemos esa confianza en el policía. Ya no tenemos esa confianza. Quizá a lo mejor porque no se la han ganado, quizá porque no hemos sabido revestirlo en ese sentido. También me queda claro que tiene que ser más digna incluso en cuanto a equipamiento, en cuanto a ingresos y en cuanto a prestaciones. Me queda claro que uno de los elementos, en lo que estuve viendo ahorita la nota y lo que he estado leyendo en el transcurso del día, pues es también el ánimo de tensión que ya mencionaste ahorita. Si está muy estresado el ambiente de seguridad, pues los primeros estresados van a ser nuestros elementos de seguridad porque son los que van a enfrentar en momento a momento todo este tipo de circunstancias. Y si no se sienten respaldados por un equipamiento eficiente, por un plan de trabajo ordenado, por una garantía de poder ejercer bien su labor y aparte no tenemos el respaldo social hacia la policía, pues yo me quisiera poner en sus zapatos y creo que estaría exactamente en la misma circunstancia. Y obviamente importantísimo poder fortalecer a los municipios para que tengan recursos para atender de verdad el tema de seguridad pública, que hoy en día muchísimo lo subsidia la federación y muchísimo más lo subsidia el Estado en el caso de Guanajuato. Y necesitamos al contrario, fortalecer muy bien el esquema de hacerse de mayores ingresos o de mayores recursos que de verdad permitan una inversión inteligente y programada y sistemática en seguridad pública para tener mejores corporaciones. También necesitamos una nueva generación de policías. Esa es una realidad. Bueno, vamos rápidamente al tema de movilidad que también lo mencionaste y que Guanajuato le hace crisis por muchas partes. Han crecido muchos espacios de infraestructura industrial, urbana, etc. y nuestras calles se nos quedaron chiquitas. La infraestructura es cara, se tarda mucho tiempo en liberar terrenos, construir vías, etc. Siempre vamos como a la saga. Pero además ya tenemos un problema de contaminación que creo que está muy vinculado a eso, a los embotellamientos que ahora se generan en todo el corredor industrial que parece una gran calle. ¿Qué propósito? El tren famoso ya quedó en el olvido, ahora hay un unibus que parece que es un parchecito. No debía creer en el olvido. Mira, hablamos de movilidad, primero que también afortunadamente he tenido experiencia en esos temas, hablamos de movilidad para hablar de un tema integral y no me refiero a transporte porque el transporte es uno de los elementos sustanciales en este tema de movilidad pero no lo es todo. La verdad es que la exigencia es otra vez una política pública de verdad integral. Nada más para que veamos el tamaño de nuestro problema. Nosotros como Estado de Guanajuato incorporamos cada año 45 mil vehículos nuevos a nuestro parque vehicular por así decirlo. Si tú estacionaras 45 mil vehículos en el López Mateos en el eje en ambos sentidos apenas te cabrían. Apenas te cabrían. Eso incorporamos cada año. Y ya te estoy hablando que incorporo 45 mil contra los que damos de baja. O sea, es muy poco. Realmente es muchísimo, es muchísimo. Necesitamos encontrar nuevas soluciones en ese sentido y no habrá infraestructura ni recursos que nos den para soportar más de un par de años con este que de por sí ya está estresado tráfico y movilidad que tenemos en todo el Estado. Una, porque se supone que se producen prácticamente 17 mil autos al año y que a final de cuentas hay que moverlos y sacarlos del Estado de alguna manera. Ya sea por el tren, ya sea por camiones de carga, etcétera, etcétera. Es muchísima mercancía la que está ingresando y la que está saliendo del Estado. Las personas también. Digo, cualquiera que camine y hoy, digo, de por sí siempre me ha encantado caminar. Yo desde muy chico me iba a mi trabajo del centro de la ciudad a mi casa que, bueno, a la casa de mis papás que espero que todavía siga siendo nuestra casa en la Florida, que ahí viven desde luego, pero no la quiero ofrecer porque es de ellos, siempre me iba caminando. Me iba y venía caminando. Me fascina caminar y te das cuenta perfectamente que no hay el diseño urbano necesario para poder completar tus recorridos y más aún habiendo personas con discapacidad y aparte nos fascina ser ciegos a que tenemos mucha gente con capacidades especiales. Desde adultos mayores y aquí tú ve tus vecinos con toda certeza es una colonia ya de adultos mayores que requieren ciertas circunstancias y condiciones para moverse. El tema de las ciclovías que es muy bueno pero hay que saber incorporar esos tramos que uno pudiera recorrer en bicicleta, hay que saber incorporarlo al resto de los transportes. Me refiero al transporte urbano de ruta fija o al transporte sin ruta fija como son los taxis que tuvieran elementos para poder hacer el soporte y el traslado también de ese vehículo. Se creó un instituto de movilidad en esta administración. Y hay que reforzarlo muchísimo. Diego ha propuesto una secretaría que incorpora obra pública y movilidad. Exactamente, para tener una secretaría en ese sentido. Se van a tener que llegar a chambear en reformas a la ley orgánica. Por supuestísimo, la verdad es que por eso insisto en que el tema de Diego, esa frescura de visión da para poder tener una mejor visión de futuro todavía y que esperemos contar con el apoyo de la gente para también tener un gobierno federal con ese tipo de visiones que no son retrogadas sino que de verdad tengan una perspectiva de solución a mediano plazo e incluso a largo plazo. Vas por el séptimo distrito ya para finalizar, Rolando, es León, es que es zona de León, ¿qué estás planteando concretamente a los electores de tu distrito? Además, porque también vas a ser representante de ellos. Así es, me toca hacer la voz del séptimo distrito, lo digo con mucho orgullo y hasta ahorita todavía nadie me lo ha criticado, que es el distrito más bonito de todo el estado. ¿Por qué? Porque ahora es que se reorganizaron los distritos, el Instituto Electoral lo que hizo fue agarrar el centro de León y a partir de ahí construir el distrito 7. El distrito 7 rapidísimo va más o menos entre González Bocanegra y Francisco Villa como una esquina, la Coahuila y Manuel de Austria allá en Larvide como la otra esquina, la siguiente esquina sería Paseo del Moral y Vulevar Campestre en Jardines del Moral, la siguiente en Vulevar Las Torres y Vasco de Quiroga ahí en la León 1. Es el primer cuadro de la ciudad, de hecho es el... de ese tamaño era la ciudad cuando yo nací. Muy poblada, ¿no? Muy poblada, tiene 260 mil habitantes, muy poblada en un territorio... 197 mil electores aproximadamente, 136 colonias, 206 secciones... Que sea compacto facilitaría las cosas, que no sea terreno rural... Por supuesto que facilita muchísimo porque aparte también en ciertos sentidos es muy homogéneo. O sea, tu labor junto con el alcalde de León tendrá que ser muy estrecha. Tendrá que ser muy estrecha y con una visión más eficiente hacia lo que te platico. De hecho, precisamente... Pero no vas a andar en la grilla ya y olvidarte de tus electores como le pasa a muchos diputados. Yo creo que hoy estamos obligadísimos, obligadísimos a de verdad dar resultados inmediatos. Si quieres cuate del gober, pues el palacio de gobierno ya no vuelven a las calles. Me va a hacer trabajar muchísimo más, al contrario, voy a tener que trabajar todavía muchísimo más. Yo creo que ahí va más bien el mayor nivel de exigencia porque sí hay que hacer cosas con muchísimo sentido. Es un distrito que en muchas partes está afectado por la inseguridad en algunas colonias. No, por supuesto. Y también hay zonas de pobreza en el distrito. Al tener muchas zonas comerciales, eso hace también ser un blanco de la delincuencia. Por eso he entendido muy bien la problemática y hasta de platicarlo mucho con los vecinos. Y aparte es el distrito donde siempre he vivido, donde siempre he hecho mi vida en todos los sentidos. Lo entiendo muy bien. Y en el tema de movilidad, pues cuantimás, porque también me sé mover muy bien en los camiones. Y he visto la evolución desde que había aquí en León 21 rutas, hasta ahora que hay prácticamente cerca de 258 rutas, algo por el estilo, que es un mundo en ese sentido. Hay que trabajar muy fuerte en esa parte. Y también entiendo que es el distrito de todo el estado que tiene la mayor población de adultos mayores, que también es una consecuencia de ser el primer cuadro de la ciudad. Y que otras zonas periféricas están creciendo, los jóvenes están cambiando para allá. Exactamente. Pues muchísimas gracias. No, gracias a ti. Una charla ilustrativa de lo que está pasando en León y también de lo que está pasando en las campañas. Y bueno, ya después, si el electorado te apoya, te da su voto, platicaremos como diputado. Ojalá y nos ganemos ahí su confianza. Esa parte sí para mí es muy importantísima y pues poder mantener comunicación con todos y contigo también desde el lado, con todo gusto. Te lo agradezco mucho. No, te lo agradezco a ti. Rolando Alcántar busca ser diputado local, diputado al Congreso local por el séptimo distrito con sede en León, en el centro de León prácticamente, ha sido Acción Nacional. Regresamos.